¿Puede pasar, señor director? A ver... A ver... Muy bien, muy bien. Ustedes, ¿cómo? Nosotros hacemos un show. A ver, ¿qué hacemos el show? Yo de ahí no salgo, es increíble. ¿Dónde estás? Es una jota, eso. ¡Ala, ala! Ponte el pañuelico en la cabeza y las alpargatas bien puestas. Doña Milta Alegrán y Doña Marlita Torres. ¡Ala! ¿Quién no te lo hubiera crujido? ¡Ala, ala! ¡El pañuelo que te crucé! ¡No tuvieras casa pormigo! ¡La, la, ariro! La, la, ariro! La, ari, la, ari, la, ariro! La, ari, la, ari, la, ari, la, ari, la, ari, la, ari. ¡Fui, encantado! Nunca iba a ir a ir a ir a ir a ser ganas de intervención. Nunca. Pero yo siempre amenazaba, siempre decía, yo soy tocar las castañeras. Los Aragones ya que no decís. Desde que no siempre te decía que sabía tocar las castañeras si no me creía bien, otra virtud más de tu mujer, querido yo sabía que sí ya está el espectáculo, ustedes dos así, haciendo flamenco Daniel Tineri, papá, haciendo poesía gauchera muy bueno, bueno, quiero agradecer es maravilloso, ese pelilargui ese pelilargui ahí si tenías que 28 tres fantasmas, unas ojeras así quiero agradecer a Pro Música que nos mandó el piano un aplauso para Pro Música muchas gracias Pro Música y como siguen las sorpresas tenemos un cierre especial para ti abuela, como siempre todo este programa es para vos yo voy a bailar, voy a bailar un malambo un malambo, voy a bailar yo no preparé música es una cosa preciosa dale Ricardo yo no quiero estar 3 no pienso con welica nolico un malambo que yo no quiero estar 3